De un total de 120 personas, 80 son hombres y el resto mujeres. Si se retiran la cuarta parte de los hombres y la mitad de las mujeres, ¿cuál será el nuevo porcentaje de mujeres? Bien, entonces hay 120 personas. ¿Cuántas mujeres son? Hay 80 hombres y el resto, o sea, 40, ¿verdad? De 120, el resto es 80 y quedan 40 mujeres. Entonces vamos colocando primero ese dato. La resta 40. ¿40 qué? Mujeres. ¿Para qué hemos hallado esto? Porque se van a retirar la cuarta parte. Necesitamos un número para sacarle esa cantidad, ¿verdad? Vamos a poner acá, se retiran entonces. ¿Cuántos se retiran? Cuarta parte de los hombres, o sea, cuarta parte significa división entre 4, ¿verdad? Si 80 son hombres y se retiran la cuarta parte, 80 entre 4 sería 20. Se retiran 20 hombres. Ahora, mujeres también se van a retirar, ¿verdad? Y la mitad de las mujeres. A ver, ¿cuántas mujeres hay? 40, entonces se retiran 20, la mitad es 20, ¿verdad? Ya está. Acá hombres, acá mujeres, ya está. ¿Cuál será el nuevo porcentaje de las mujeres? Ah, ya. Ahora, ¿cuál es el total? A ver... Si se retiran 20 hombres, entonces, ¿cuántos quedan? Eran 80, se van 20, quedan 60 hombres. Si se van las 20 mujeres, como eran 40, todavía quedan 20. En total, ahora solamente hay 80 personas, ¿verdad? El nuevo total, siempre al total asignarle 100%. Ahora, ¿cuál será el porcentaje de mujeres? De mujeres nos preguntan, o sea, este 20, ¿qué porcentaje va a representar? Como no se sabe, le colocamos X. Multiplicamos así. X por 80, 80X. Ahora acá, 20 por 100. Y de acá sale X, porque el 80 que está multiplicando va a pasar a dividir. Terminan en 0, entonces se pueden eliminar. Y queda 200 entre 8, que queda 25. Como X está debajo de porcentaje, también es porcentaje, ¿verdad? Entonces, el 25%. ¿Cuál será el nuevo porcentaje de mujeres? Ponemos acá. El nuevo porcentaje de mujeres es del 25%. Y ahí termina. Y ahí termina.